Bien chicos y chicas, para hoy tenemos la demanda civil, continuación, ya no sé por qué parte vamos, y la segunda o la tercera, pero vamos a avanzar sobre el segundo gran bloque que tiene todo escrito de demanda, que es la prueba. La prueba y su vinculación con los rubros de daño, por eso nosotros nos tomamos el trabajo de ver bien cuáles son todos los rubros y las variantes del daño, y analizamos su división entre patrimoniales y extrapatrimoniales, porque esto va necesariamente unido y de la mano con la prueba, no puede tener una demanda técnicamente perfecta en su reacción, pero la verdad es que si no viene acompañada de elementos probatorios que puedan respaldar y servir como fundamento a esas pretensiones, estamos complicados, ¿no? A veces uno está trabajando sobre un caso que de afuera parece hermoso, y la verdad que si no tiene el debido respaldo probatorio, uno directamente no tiene caso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos hace algunos encuentros de la construcción del caso civil? Uno tiene que construir su versión de los hechos partiendo de la prueba con la que cuenta. Y acá es fundamental hacer un puente entre la teoría y la práctica, porque todo hecho que yo afirmo como que existió, debo acreditarlo. Necesariamente. No vamos a hablar de las cargas de la prueba, porque eso es más de la teoría, sobre quién prueba qué cosa dentro del proceso. Pero la verdad es que una demanda civil que no tiene su correlato en el mundo de la prueba y del derecho probatorio, estás al horno, mal, ¿eh? Yo les digo, porque esto les va a pasar cuando ustedes empiecen a trabajar. Van a empezar a recibir personas en su estudio, que tiene casos que uno dice, guau, qué buen caso este, con este me compro mi primera moto. Pero la verdad es que cuando uno empieza a indagar, no hay prueba. Es como una suerte de cáscara vacía, ¿no? Un huevo que se ve hermoso y cuando lo rompes para hacerte un huevo frito está vacío. En la jerga le dicen, en ese caso es un muerto, porque no tiene, digamos, posibilidad de ser sustentado en un estrado judicial a base de prueba. Entonces es fundamental, más allá de hacer el análisis del caso, desde lo jurídico, ver de qué manera vamos a acreditar eso que vamos a alegar en nuestro escrito de demanda. Es tan importante que hasta les diría que uno empieza por ahí, ¿no? Y esto lo vimos cuando hablamos de primera entrevista. Uno escucha al cliente, hace preguntas, trata de encuadrar el relato y esa suerte de caos que suelen tirar los clientes arriba de la mesa, uno trata de ordenarlo. Pero rápidamente cuando uno tiene una idea de por dónde viene la mano, uno se va automáticamente y casi de manera inconsciente para el lado de la prueba. Ah, así que compraste esta propiedad. ¿Tenés boleto? ¿Hiciste la escritura? ¿Qué compraste? ¿La posesión, entre comillas? ¿La propiedad del fondo? O sea, automáticamente uno siempre tiende a ir para el lado de la prueba. Por eso la trascendencia de este segmento en la demanda civil. Y hay que hacerlo bien también, ¿no? Por eso es que tiene toda una técnica. Es lo que vamos a ver en el día de hoy. Bien, yo tengo acá para compartirles... A ver... Vieron que no compartimos muchas diapositivas, pero creo que acá lo amerita la ocasión, para poder ver... Uno se pregunta, ¿qué es lo que tiene que probar el actor? Porque ya les anticipo que no es lo mismo que lo que debe probar el demandado. Yo trato de no meterme mucho en temas de teoría, pero esto ciertamente es importante. Ahí está. Esto lo tiene encargado en el material, ¿eh? Pero está bueno hacerse estas preguntas cuando uno encara la redacción de una demanda. ¿Qué es lo que debo acreditar? Y esto que a veces parece algo obvio... Las cosas que parecen obvias habitualmente tienen como una tendencia a hacer una trampa. Por eso es que uno debe todo el tiempo repensar todas las cosas que parecen una obviedad. Porque a veces justo lo obvio es la parte débil de una estructura. Entonces, está bueno siempre reflexionar. Estoy escribiendo una demanda. ¿Qué es lo que tengo que probar? ¿Qué es lo que prueba el actor? Su legitimación para demandar, ¿no? O sea, la legitimación es el punto de partida de la pretensión. No me voy a meter en temas teóricos, pero el elemento fundamental de la pretensión es la legitimación. Tal suerte que si no hay legitimación, la pretensión no existe. Entonces, lo primero que uno debiera tener en la mano es el documento que acredita legitimación. Si estamos hablando de una relación, de un negocio jurídico, ¿no? Y si fuera un hecho, lo que yo debo acreditar, debo preguntarme si es suficiente la prueba que tengo para acreditar ese hecho jurídico con consecuencias, obviamente, dentro de un proceso. Por eso es que el punto 2 viene de la mano de la efectiva ocurrencia del hecho. ¿Qué quiero decir? Si nosotros vamos a presentar un caso de daños y perjuicios extra contractual, imaginemos que es un accidente de tránsito, y no lo vio nadie, no tengo el video, no tenés caso. No hay caso. Literalmente. Porque esto no es como en penal. Yo no puedo salir, el abogado civil no puede salir a hacer indagaciones como la que puede hacer un fiscal. No podemos. O sea, ya lo vimos esto también en la instrucción del juicio civil. Si vos no sabés ni siquiera quién te hizo el daño, no es el ámbito donde se va a intentar determinar. Ahora, habrán visto en teoría lo que significa la demanda a un sujeto indeterminado. Esto no es posible. Entonces, lo primero que tengo que saber es quién fue el que me hizo el daño. Y lo segundo que debo saber es si tengo algún tipo de medio probatorio para acreditar esto. Ya vamos a ver cuando hablemos un poco más fino de prueba, ¿no? El expediente penal como prueba. Pero digamos, si hay que salir a hacer grandes pesquisas, no es del ámbito de la demanda civil. O sea, a veces uno flasha con que va a pedir. No, chicos y chicas, no es este el marco. Uno puede, obviamente, hacer indagaciones. Pero si vos no sabés ni quién te chocó, te levantaste en la mañana y está el auto destrozado, y no hay testigos, no hay cámaras, por lo menos en lo civil estás complicado. No digo que no se pueda llegar a determinar por algún tipo de pesquisa vinculada a una investigación penal preparatoria, pero en lo civil tenés las manos bastante atadas para indagar a este tipo de cuestiones. En tercer lugar, ¿qué debo acreditar? El daño. Pero no solamente su existencia, sino también su magnitud y la composición. Fíjense como acá también vemos muchas cosas que ustedes habrán visto en el curso de obligaciones, ¿no? La causalidad. Esas teorías acerca de la relación causal y hasta dónde llega la indemnización. Bueno, acá se ve, chicos y chicas, la causalidad entre el hecho y el daño, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas y cuáles son las mediatas? ¿Hasta dónde debe reparar el juzgador? Ese trabajo un poco también deben hacerlo las partes, ¿no? El actor debe establecer cuál es la frontera, el horizonte que tiene para ser indemnizado. Y finalmente, trabajar sobre el factor de atribución, ¿no? En virtud del cual yo voy a imputar esa responsabilidad. Lo veíamos un poco en el encuentro anterior cuando hacíamos un punteo en la demanda de Donadío, esta chica que la pasó por arriba de la pierna un micro. No es lo mismo la responsabilidad del chofer que la responsabilidad de la empresa. Ahora, yo debo trabajar sobre acreditar ese vínculo. Si yo sostengo que me debe indemnizar una empresa y no el que manejaba, tengo que acreditar cuál es el vínculo por el cual esa persona jurídica debe responder por su agente. Porque si no, es nada más un señor que viene conduciendo un micro. Y no un chofer de la empresa tal. Pero todo eso no me lo va a acreditar otra persona. Tengo que acreditarlo, debe acreditarlo el abogado o la abogada, el actor. Entonces esto es importante pensarlo desde el día 1, en el momento de la redacción de la demanda. ¿Cómo voy a hacer para probar todo esto? Son bastantes cosas, ¿no es? Ah, bueno, era un choque, testigo. No, es eso y es mucho más. Bien, sobre esto vamos a seguir avanzando más adelante. Bien, hasta acá estamos, ¿no? Estas cosas que parecen obvias a veces no lo son tanto, esos cinco elementos de mínima son los que hay que acreditar para tener una demanda civil eficazmente construida. Pero bueno, ahora vamos a ver sobre la base de demandas reales. Así que vamos vamos a ir a la demanda de Doradío. Bien, ¿se acuerdan? Este era el caso que presentamos ya hace varios encuentros de la chica que un micro de línea le pasó por arriba de la pierna. Entonces, un poco para refrescar lo que habíamos visto en el encuentro anterior, vamos a ir a las pretensiones. Entonces, esta chica había solicitado daño, indemnización del daño físico, iba por daño psíquico también, los gastos de asistencia médica y farmacológica, gasto de transporte, y daño extra patrimonial. Hasta ahí estamos. Vamos a ver su correlato en el mundo de la prueba. ¿De dónde viene la importancia de esto también? Ustedes ya lo habrán visto en teoría, pero los medios probatorios que no son ofrecidos por las partes, después no pueden ser saneados por la actividad jurisdiccional. Corríjame si lo vieron o no en teoría. Por ahí, May y Jenny les pido que me ayuden en esto. No sé si llegaron a las medidas para mejor proveer. ¿Lo vieron? ¿Alguien que me hable? Porque la estoy viendo, yo no la veo mi Word, no los veo ustedes. Estaba con los ojos trabados, sí, lo vieron. Lo vieron, Guish. Bien. Los jueces y la jueza no pueden sobre la base de medidas para mejor proveer suplir la actividad probatoria de las partes. ¿Pueden aclarar algún punto? ¿Solicitar alguna información complementaria de algo que ya se produjo? Pero no pueden suplir omisiones que tuvieron las partes a los efectos de acreditar los hechos que vienen a alegar como fundamento de su pretensión. Concretamente, ¿qué quiero decir? Si vos solicitás un daño psíquico y te olvidás de pedir una pericia psicológica, simplemente no te lo van a dar. Y eso es mala praxis. Porque es una carga del que confecciona la demanda hacerlo de una manera idónea técnicamente. Y si vos solicitás un daño y en su correlato probatorio lo dejas desprovisto de los medios para lograr acreditarlo es mala praxis. Y podemos tener un problema muy grande. Estamos hablando de encima de un daño en la persona. Ustedes imaginarán que las consecuencias obviamente son muy graves. Así que este es el segmento de la demanda donde quizás o uno de aquellos donde hay que quizás prestar más atención. Entonces vamos por partes. Si esto fuera un proceso ordinario solamente en este capítulo iría la prueba documental. Entonces aquí fíjense que acompañamos algunos certificados médicos un pequeño proquis del lugar del accidente. No había gran documental porque como todo accidente de tránsito se basa en constancias médicas y eventualmente algo que tenga que ver con los vehículos. Como esta chica no era digamos la titular de ninguno de los vehículos involucrados solamente va con sus certificados médicos. Si esta demanda fuera ordinaria el tema prueba empieza y termina acá. De hecho yo esto lo titularía como prueba documental. Ni siquiera le podría prueba. Porque ustedes ya lo saben en los procesos ordinarios con la demanda y con la contestación solamente se acompaña de la prueba documental. La realidad es que a ustedes les va a tocar litigar en la mayoría de los casos sobre la base de procesos sumarios. Por eso es que acá trabajamos sobre la base de un ejemplo en un proceso sumario. Entonces sigamos avanzando. En los procesos sumarios aquí se ofrece toda la prueba de la que uno va a intentar valerse durante el procedimiento probatorio que también ustedes ya saben arranca con el auto de apertura a prueba. Entonces aquí se ofrecen todos los medios probatorios. Seguimos adelante. Esta chica venía en otro vehículo o sea iban a trabajar entonces en otro vehículo había personas que estaban no sé si mirando lo que estaban haciendo pero venían en un vehículo que estaba detrás iban a trabajar la chica venía en una moto y atrás venía otro auto también con compañeros de trabajo que pudieron ver de primera mano lo que ocurrió en el accidente y son estas dos personas que están consignadas aquí. El que manejaba la moto en este proceso fue citado como tercero por eso que ustedes no lo van a ver aquí como testigo porque acá ustedes se preguntarán bueno y el que manejaba la moto en calidad de que puede ser testigo de un hecho en el cual está involucrado en realidad es parte del flaco entonces no lo pusimos acá como testigo puede declarar sí pero no va a declarar en calidad de testigo es complicado el tema esto es más teórico no me voy a meter por esos sinuosos caminos pero la verdad es que una persona que es parte ya sea como actora o como demandada podría eventualmente declarar en calidad de testigo de hechos en los que está involucrado otro quedémonos con esa idea no descartemos al actor o a la demandada o un tercero como testigo podría ser pero hay que analizarlo un poco más fino y eso es más de la teoría así que no voy a andar por ahí pero me acuerdo que otros años hemos visto algún que otro video de audiencias donde había una de las partes que declaraba como testigo respecto de actos y hechos donde estaba involucrado otra de las partes pero quedémonos con esa idea es posible sí hay que ver bien el caso concreto que no era este porque en realidad el flaco era dueño de la moto entonces terminó siendo citado como tercero no lo patrociné yo porque después el flaco se perdió y bueno pero iba a ser actor también o coactor junto con la la chica Donadío después terminó como tercero por obvias razones porque el micro al querer desligar responsabilidad lo cita como tercero fíjese como vamos uniendo todo acá apenas un momento hablamos de legitimación y hablamos también de el el factor de atribución si vos sos demandado vas a querer traer a un tercero por el cual no debe responder en este caso por lo menos en términos teóricos respecto de la teoría del caso de la demandada venía siendo el conductor de la moto al cual básicamente le echa la culpa pero bueno acá no está el conductor como testigo vienen los dos compañeros de trabajo que venían en un auto atrás cómo se consignan los testigos nombre completo DNI profesión y el domicilio básicamente para poder mandarle una cédula o una notificación para que vengan a comparecer ustedes se estarán preguntando para qué corno quieren saber la profesión qué tiene que ver con esto bueno esto viene de la mano con algo que ustedes habrán visto en la teoría que es el testigo perito o el testigo que tiene algún tipo de saber técnico respecto de lo que vio por eso que se pregunta la la ocupación vamos a suponer que acá en vez de uno de los muchachos de ser policía era ingeniero mecánico y bueno es un testigo que sabe un poco más que un testigo común por eso que se pregunta la la profesión bien prueba informativa fundamental ¿por qué? porque estos son organismos instituciones o pueden ser entidades privadas también que tienen como carga pública emitir informes respecto de ciertas situaciones que los jueces o juezas les trasladan en consulta entonces es de la mayor importancia la prueba informativa en este caso algo muy clásico al hospital que atendió a la chica a la cual se derivó llegó una ambulancia al lugar y la derivaron al hospital Gutiérrez entonces se pide premio informativa a esa institución de la salud obviamente no esto no nos vamos a tener a leerlo pero para que remite a toda la información que tenga vinculada al hecho al municipio para que informe las manos de circulación fíjense acá hay otra otra parte o sea todo esto uno debe acreditarlo no es obvio cómo circula la calle 72 o sea más vale que nosotros vivimos muchos de nosotros y nosotras vivimos en La Plata todos saben cómo es la 72 pero lo que no está en el expediente no existe entonces eso también hay que acreditarlo si hay escuelas cerca ustedes saben si han leído la ley de tránsito en obligaciones que hay cierta hay ciertos contextos del lugar que tiene modificaciones que se proyecta con modificaciones sobre la velocidad de circulación si yo voy por una avenida que en principio tiene velocidad máxima 60 kilómetros por hora es bastante pero hay una escuela no es lo mismo porque automáticamente la velocidad máxima es 20 kilómetros por hora entonces fíjense todo esto hay que acreditarlo yo no puedo ir a una audiencia y decir ah no pero ahí había una escuela pero pediste informe no y bueno entonces esas son todas cargas del que pretende acreditar un hecho entonces si yo le imputo a otro de exceso de velocidad la pericia mecánica dice que venía a 50 kilómetros por hora y la velocidad máxima es 60 y yo quiero articular que ahí debía ir a 20 porque existía una escuela hay que probarlo que sabe el juez o la jueza si ahí había una escuela o no y si lo sabe bueno pero no lo que no está en el expediente chicos y chicas no existe yo no puedo ir a decir no puedo ir a una audiencia y decir ah bueno pero todo el mundo sabe que ahí está la escuela 10 no, no lo sabe todo el mundo entonces todo esto hay que acreditarlo sigamos adelante se le solicita a la empresa demandada que con brinde la identidad del chofer cuál fue la unidad protagonista del accidente al registro nacional de la propiedad automotor para que diga quién era el titular al día del accidente porque esto también es común las empresas de transporte a veces tienen los vehículos en leasing a veces contratan unidades que no son de la empresa a veces las alquilan entonces no es del todo obvio que si a mí me chocó un micro de la empresa oeste el micro es de la oeste no hay cosas obvias en el proceso salvo obviamente lo que es de conocimiento notorio la inundación del 2013 no la tengo que probar porque es un hecho notorio pero esos son los hechos notorios y no que el micro de la oeste es de la oeste eso no es obvio hay que probarlo bien sigue con diversos informes esto es una institución médica también sigamos adelante prueba pericial y esta es de la mayor trascendencia ya hablamos un poco de esto en encuentros anteriores pero la prueba pericial es la prueba idónea para determinar el daño su extensión y muchas veces la vinculación entre ese daño y el accidente o el hecho generador del daño a veces uno se enfrasca en el tema de los accidentes pero los daños son de toda índole es el perito el que va a determinar si ese daño existe cuál es su extensión y el que puede llegar a decir si hay una relación causal entre el hecho y el daño porque qué pasa ustedes estarán imaginando que yo válidamente podría hacer un juicio digamos ficticio y hacer una imputación de una lesión vieja a un hecho que ocurrió hace poco ahora esto salta con la pericia esto pasa mucho en el derecho laboral a veces se hacen pasar lesiones viejas por consecuencias de un hecho laboral bueno esto se descubre en la pericia es el perito el que va a decir si esa lesión es reciente si no lo es va a decir si puede guardar un vínculo causal con el hecho sobre el cual se está litigando entonces la prueba pericial es dentro de todo el arco probatorio una de las más importantes porque ustedes se imaginarán que dentro de los medios probatorios que prevé el código procesal civil y comercial hay algunos que tienen mayor entidad que otros no es todo lo mismo ¿qué quiero decir? si yo tengo el video de las cámaras de seguridad de cómo fue el accidente la verdad es que la declaración de los testigos no digo que no sea procedente ni idónea para acreditar el hecho pero se torna más una prueba complementaria porque quizás el video se le escapa alguna circunstancia que no se ve por obvias razones pero que los testigos sí pudieron percibir imagínense la siguiente situación a veces la cámara capta un conductor imprudente que pasa en exceso de velocidad y en rojo pero el video no se ve si lo venían persiguiendo capaz que al flaco o a la flaca que venía manejando lo querían robar y viene escapando de una situación peligrosa comprenden o sea captan la importancia del significado de la prueba testimonial aún cuando hay video que son los que pueden decir no, sí pasó en rojo pero lo venían tiroteando de atrás porque lo querían robar o venía una ambulancia que lo hace avanzar y termina impactando contra otro vehículo no, no la dejar pasar ambulancias no exime responsabilidad pero puede ser un atenuante esto lo hay mucha jurisprudencia sobre esto pasar en rojo para dejar pasar una ambulancia no te va a eximir de responsabilidad civil va a ser un atenuante pero eso muchas veces se puede enriquecer con el aporte de testigos aun cuando el video parece muy claro que vos cometiste una infracción de tránsito los testigos pueden ayudar a determinar un contexto que en el video no se ve por eso es es importante también la prueba de testigos aun en los casos en que hay video la verdad que si el caso digamos objetivamente es como se ve el video se relativiza su importancia pero no es para descartar sigamos con lo nuestro pericial antes de ver los puntos de pericia hagamos una consideración más general guarda con la pericial porque en un proceso sumario esta es la oportunidad y el momento de plantear la especialidad y los puntos de pericia esto también suele ocurrir cuando hacemos nuestras primeras demandas ¿cuál es el momento oportuno de acompañar los puntos de pericia? este es acá es ahora no es más adelante cuando ya está sorteado no, no por favor no se limiten a solicitar los peritos y su sorteo junto con la especialidad porque van a perder los puntos de pericia van acá estamos trabajando sobre la base de un ejemplo sumario sumario si fuera ordinario sería más adelante sería después del auto de apertura prueba profe los peritos disculpe los peritos solamente se van a basar sobre los puntos de pericia o pueden ir más allá de eso exactamente como decía Isilda se basan en los puntos de pericia por eso la importancia de su redacción ahora voy a dejar de compartir un rato esta demanda y les quiero mostrar otra cosa esperen a ver si puedo llegar rápidamente a lo que les quiero a lo que quiero compartir con ustedes tema especialidad hay que elegirlo hay que elegirla muy bien porque hay muchas especialidades acá esta es la parte comentamos todos los años donde abogados y abogadas deben dejar de lado esa actitud que tenemos permanentemente de pretender saber todo hacer un acto de resignación y solicitar la colaboración de profesionales de diversas ramas que son los que van a hacer que nuestra demanda civil esté correctamente formulada a veces abogados y abogadas cometen ese acto de arrogancia de pretender saberlo todo y de pretender aplicar a todos los casos la misma los mismos puntos de pericia esto no es así y van a encubrir en un error muy grosero si es que lo hacen el consejo es siempre asesorarse por profesionales de la especialidad siempre cuando en la misma anécdota Maite va a regorear los ojos para arriba pero uno de mis primeros casos fue un caso de mala praxis médica y nada la primera actitud que tiene es de arrogancia para qué voy a contratar un médico los puntos de pericia los sacamos de internet no hagan esto no hagan eso por favor despiden si tienen un caso máxima y si el caso es complejo lo mejor que pueden hacer es pagarle a un profesional que les ayude a establecer los puntos de pericia están viendo ahí un pdf esto está en la sección material de la prueba pericial en donde habla de la normativa no está en demanda esto que ustedes están viendo se preguntarán qué corno es bueno estas son las especialidades periciales entonces chicos y chicas yo esto se los comparto para que vean que no es todo lo mismo no es ah bueno pide un perito médico así al revoleo no 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 esto como siempre nos gusta destacar el derecho es una ciencia y lo que hacemos nosotros no es cuando escribimos demanda no es algo así no más entonces la técnica del escrito entre muchas cosas que incluye también comprende hacer un análisis científico de cuál ser cuál va a ser la especialidad y cuál va a ser el profesional que nosotros vamos a solicitar como perito fíjense la variedad que hay el abogado perito existe sí existe uno puede anotarse en el colegio de la plata y puede desenvolverse como perito partidor en los sucesorios el abogado perito también está cuando hay en los procesos de determinación de la capacidad también exacto no sé si vieron cautelares pero una de las medidas cautelares que hay es la de la intervención también aparece el abogado como auxiliar de la justicia y en su variante el que interviene la caja no sé si esto lo han visto como medida cautelar pero hay veces que la cautela ordena que se intervenga una caja de plata estoy hablando entonces de la recaudación se paran una moneda que es a que quedan embargo el que hace eso es un abogado o abogada así que el abogado perito existe no me voy a meter por esos caminos porque no es de la de lo que vamos a ver hoy pero sí existe sigamos adelante cuando decís puntos de pericia exactamente a qué te estás refiriendo ahora lo vamos a ver pero para responderte rápidamente son las preguntas que uno le hace al perito para que evacúe a través de un dictamen ok fíjense todo lo que hay involucrado en un accidente no o sea no es perito bueno que venga cualquiera no no fíjense todas las variantes que hay entonces accidentología accidentología vial porque tampoco es lo mismo si yo estoy hablando de un abordaje no va a ser un ingeniero mecánico común fíjense que acá está al ingeniero naval naval y mecánico se me corrió un toque y habla también de la entidad profesional que regula y controla el ejercicio de la actividad entonces fíjense que esto no es un revoleo fíjense todas las profesiones que hay involucradas en una misma cuestión vamos a una de las más interesantes que es la pericia médica bueno fíjense agrimensura todo lo que hay esto también se usa mucho en las usucapiones a ver vamos a avanzar o sea fíjense todo lo que hay es impresionante la cantidad de especialidades y de títulos que están involucrados en pericias o rápidamente alguien muy sagaz dirá eh Abán pero cuando vos después te vas a fijar a la secretaría de cámaras en realidad no hay tantos profesionales disponibles bueno eso es por otra cosa y tiene que ver con los honorarios de los peritos y que no hay los incentivos suficientes para convertirse en perito esa es otra cuestión pero fíjense todas las especialidades que hay miren los ingenieros todo el laburo que tienen increíble ingeniero de construcción ingeniero civil ingeniero hidráulico electricista electromecánico electrónico electrónica naval de radiocomunicaciones telecomunicaciones industrial o sea es impresionante la cantidad de especialidades que hay y todavía no llega a la médica perdón por el rápido escroleo pero me gustaría llegar a la médica para que vean la variedad de especialidades que hay seguimos con los ingenieros mirá es impresionante ingeniería ingeniería acá empezamos miren kinesiología especialidad kinesiología y fíjense todos los profesionales que pueden intervenir licenciados kinesiólogos medicina hospitalaria medicina aeronáutica alergológica anatomía anestesiólogo cardiólogo cardiología pediátrica cirugía de cabeza cuello cardiovascular gastroenterológica pediátrica impresionante todas las especialidades de la medicina que tenemos disponibles sigo genética geriátrica ginecológica bien creo que el mensaje quedó hay especialidades para elegir no es bueno perito médico no bueno hay que agarrar la cordada y analizar según el caso cuál es el más idóneo para responder después a veces es cierto uno se choca con una pared uno pide un perito médico cirujano pediatra y no hay no hay entonces ustedes dirán ¿cómo puede ser que no haya un médico pediatra? especialista en cirugía de niños bueno no hay no hay yo eso sí lo sé porque ya me pasó no hay no sé si se habrá anotado alguno en el último año pero no hay hay que sortear otra especialidad que se le parezca eso tiene que ver con los incentivos para ser perito les pagan poco y cobran tarde y mal así que cada vez hay menos médicos y médicas que se anotan pero bueno eso no lo vamos a resolver acá es una realidad que la deben saber pero excede un poco el ámbito de nuestra de nuestro curso ahora vamos a la a la pregunta de Nico ¿cómo es esto de los puntos de pericia? entonces acá abogados y abogadas deben plantear idóneamente cuáles son las preguntas que debe evacuar el perito de la especialidad que ya elegimos entonces esto también es de la mayor trascendencia porque el perito o la perito o perita porque ustedes saben que está bien dicho es perito o perita hubo algunos debates entre los entre los peritos a ver si esto estaba bien dicho o no y ahí está contemplado y se admite el término perita entonces no puede salirse de los puntos de pericia propuestos ya lo vamos a ver esto con mayor detalle cuando veamos la práctica de la producción de la prueba ahora estamos en fase postulatoria según el estado de avance del programa todavía estamos en la etapa postulatoria así que el exceso digamos de la vía del perito lo vamos a ver más adelante pero ustedes tienen que saber que el perito o la perita lo que va a hacer es circunscribirse a los puntos propuestos por las partes por eso la importancia de hacerlo técnicamente bien y de asesorarse por un profesional de la especialidad no terminé de contar la anécdota pero cuando fuimos a ver a una médica amiga nos cambió el panorama completamente pero completamente no fue un antes y un después de tener la charla con esta médica amiga especialista en la materia el caso era un horror era una chica que había sido había sido mamá y quedó internada en el hospital no me acuerdo si era de español fue hace varios años y después parece que se complicó el posparto y cuestión que fue un desastre porque le terminaron extirpando el útero o con consecuencias obvias no hace falta que yo me explique me explique sobre eso una amplitud de daños tremenda y no era un caso para sacar los puntos periciales de internet se imaginarán que no era para hacer esto entonces nosotros teníamos la fotocopia de la historia clínica y fuimos a verla a la médica obviamente le pagamos sacamos un turno nos recibió de muy buen grado en su despacho y la verdad que fue un antes y un después de haber ido a verla nos dijo bueno vayan por acá analizó la historia clínica y nos pudo señalar lo que estaba bien hecho lo que estaba mal hecho las cosas que no tenía sentido meternos y que por ahí nosotros teníamos pensado encarar por ahí así que recomendación chicos y chicas hay que hacer un acto de resignación abogados y abogadas no lo sabemos todo esto por favor les pido punto de pericia de internet en principio les diría que no obviamente que a veces en un accidente de tránsito tradicional no hace falta mayores indagaciones incluso están en libros de prácticas eso no en el material que yo les compartí sobre hay un archivo que dice curso de demanda civil algo así están los puntos de pericia más tradicionales y un material de un curso muy serio que se hizo ya hace varios años incluso tiene normas del código civil de Vélez no le van a errar con eso a un casito de manual pero donde el caso se sale un poco de los límites del manual la verdad chicos y chicas yo les recomendaría que se asesoren con un profesional de la especialidad para no cometer errores que después son insalvables no hay manera de sanear una equivocación en la confección de los puntos de pericia porque el perito habla de eso y nada más sigamos adelante no los vamos a leer se los dejo para que lo vayan mirando mientras vamos hablando por favor si tienen tiempo miren los videos que nosotros les dejamos el año pasado trajimos hicimos una entrevista con un perito ingeniero mecánico y con una perito psicóloga que invitó Maite que nos habló un poco en ambos casos nos habló de la importancia de los puntos de pericia y hay un condimento más respecto de lo que dijo el ingeniero de cómo sacar las fotos de un accidente de tránsito eso también es muy interesante no es que uno va y con el celular le saca una foto a la parrilla del auto para ver cómo quedó el paragolpe y ya está no es toda una técnica hay que enfocar todos los ángulos hay que hacerlo desde adelante desde atrás se tiene que ver la patente o algo que pueda identificar al auto porque si no es la foto de un auto entonces no me aporta muchos datos y esas son cargas del actor o de la actora acreditar que ese era el auto el de la foto pero bueno la verdad que en lo personal me gusta certificar las fotos si es que solo voy a acompañar fotografías cómo se hace esto con un escribano también depende mucho de cómo quedó el auto a veces si es un accidente menor está bien uno le saca unas fotos y ya está porque el perito después en la mayoría de las ocasiones trabaja sobre las fotos no sobre el auto eso es bueno también aclararlo desde ahora otra manera de hacerlo y esto ya lo vimos cuando hablamos de diligencias preliminares es la pericia anticipada a mí me parece que es la manera más idónea de hacerlo o sea antes de reparar el vehículo uno solicita la pericia anticipada del rodado y ya con eso uno prepara el juicio el auto se arregla y la vida sigue pero la verdad es que en la mayoría de los casos se sacan fotos y se trabajan con fotos y el ingeniero es ingeniero no mago entonces si las fotos están sacadas de manera horrible lo cual hay una gran tendencia y hacerlo mal ya sea porque la gente saca fotos no tiene ni idea cómo sacarla después el abogado trabaja también con lo que hay pero bueno el ingeniero explica cómo deben sacarse las fotos está bueno que vean eso por ahí no es un video de los que tengan mayor calidad técnica porque el pobre ingeniero tuvo un montón de problemas de conexión después quedó solo la voz pero la verdad que los los aportes que hizo están buenísimos y el flaco tiene un canal también de youtube así que al que le interesa también puede seguir ahondando en eso en el canal del ingeniero un fenómeno además vino totalmente desinteresado o sea ni siquiera era mi amigo yo lo contacté por redes y de muy buen grado vino con la señora a nuestra clase del año pasado así que por fa ese mírenlo mírenlo porque los va los va a enriquecer lo mismo la pericia contable también uno tiene que tener en lo posible el asesoramiento de algún contador amigo que lo ayude con los puntos de pericia porque no es de buena técnica hacer esto que hicimos nosotros acá yo esto como les muestro lo que está bien hecho también les muestro lo que está mal hecho esto fíjense lo voy a pintar un poco aporte cualquier otro dato de interés en lo posible no hagan esto porque acá es donde el perito o la perita se despacha y habla de todo lo que tiene ganas entonces lo mejor es asesorarse confeccionar idóneamente los puntos de pericia ustedes imaginarán que yo necesito hacerle decir al perito solo lo que me conviene no lo que me perjudica entonces con los puntos de pericia bien confeccionados no hace falta ponerle aporte cualquier otro dato de interés porque el dato de interés va a ser de interés para resolver la causa no de interés entonces acá es donde yo dejo una ventana a través de la cual el profesional se despacha entonces acá es donde el profesional especialista suele insinuar quién es el que tiene la culpa entonces uno tiene que confeccionar los puntos de pericia respecto de lo que le conviene y nada más tratar de no abrir esta ventana de última si hay alguna duda para eso están los pedidos de explicaciones eventualmente el juez o la jueza podría hacerle preguntas al perito y finalmente como medida para mejor proveer podría volver a citarlo a que se explaye a que aclare a que opine sobre algo que el juez debe resolver y no puede hacerlo con los datos que ya tiene pero tratemos de no abrir esta ventana bien hasta acá estamos chicos y chicas recapitulemos importancia trascendental de la prueba pericial es la que determina el daño su existencia el alcance muchas veces la relación causal ciertamente peritos y peritas nunca se las juegan nunca dicen la culpa es de fulano no lo van a decir en esos términos así que tampoco les recomendaría que se desgasten preguntándoselo ni en los puntos de pericia ni en la audiencia de explicaciones porque el perito evade esta respuesta y lo peor es que puede llegar a tener una respuesta no tan grata a nuestros intereses entonces está bueno tratar de ir generando ese contexto entre comillas acorralando al profesional para que vaya en el sentido de lo que queremos acreditar pero no preguntarle derechamente quién tuvo la culpa o si esto lo abordó recordame vos Mike que estuviste y cuando hiciste esa entrevista pero creo que lo dejó bien en claro Bariña no hay que preguntarle al perito psicólogo si tal patología es consecuencia directa de tal hecho porque esto usualmente no lo pueden responder Mike sí más que nada Bariña lo hacía en referencia con las pericias psicológicas puntualmente porque son cosas que o situaciones o vicisitudes que se dan respecto a una persona que es un conjunto de circunstancias y consecuencias de distintos hechos por ahí se terminó desencadenando por alguna situación alguna cuestión puntual pero no necesariamente es la relación directa con el hecho que se está tratando en el juicio entonces en ese sentido si bien hay una cierta vinculación no es una cuestión de un nexo de causalidad directo sí puede haber influido pero no necesariamente es que lo generó entonces cada vez que se abren determinadas ventanas esas ventanas pueden ser una ventanita chiquitita para decir pasa un tubo de ventilación o puede llegar a ser un ventanal puede ser puede entrar aire fresco o puede entrar aire contaminado o te huele a la casa el huracán así entonces en ese sentido es preferible delimitar así como se delimita en la demanda los hechos sobre los cuales va a tener que decidir el juez y también en la contestación delimitar en los puntos de pericia los hechos o sea los puntos sobre los cuales se tiene que expedir al perito si nosotros pongámoslo no sé si yo estoy buscando un consejo de Guillermo le digo mira Guille recomendame algo y por ahí Guille se despacha recomendándome un montón de cosas y yo por ahí necesitaba algo más puntual así como le pediríamos a un amigo y cuando te tira toda esa catarata de cosas no no decime una cosa puntual específica si no vamos a abrir una puerta que es difícil de cerrar después y que nos puede llegar a jugar muy en contra tengamos en cuenta que si con esto estamos pretendiendo probar iba a decir eso que preguntar así tan abierto puede salir el tiro por la culata capaz es preferible hacer una pregunta más concisa y que no dé tanto lugar a dudas o a una respuesta que sea amplia exacto porque cuando uno se hace la pregunta tan amplia da el margen a la cuestión subjetiva del perito también a que se expida su punto de vista lo que él piensa más allá de la cuestión técnica puntual sobre la cual tiene que expedirse y lo que necesitamos probar nosotros necesitamos probar si el abollón que tiene el auto es producto del choque y que no fue de otro momento y que no están tratando de introducir algún daño extra que no corresponde con el hecho del accidente de tránsito que se está tratando en el juicio sin embargo si nosotros decimos le abrimos la puerta y dice bueno pero había tanto un tránsito que no sé si de repente podría haber sido de una vez que murió y hubo un pájaro que pasó y se chocó con el auto no desvirtuemos lo que necesitamos en sí de lo que es la tarea del perito si le damos lugar a la opinión al perito ahí nos puede llegar a jugar en contra y además saber hasta dónde conviene preguntar o hasta dónde conviene de alguna forma averiguar por eso es importante el asesoramiento previo del que hablaba Guille de que esta médica les dijo no se metan en tal lugar porque por ahí les podía llegar a contrarrestar a veces te va a ayudar a determinar si tenés caso o no porque píquense en la mala praxis con la historia clínica en la mano otro tema que ya vimos el asesoramiento del profesional de la especialidad te va a decir si tenés caso o no porque uno que sabe si las cosas están bien hechas o no te lo tiene que decir así como nosotros miramos expedientes podemos decir si una demanda está mal hecha o bien hecha o una contestación de demanda es técnicamente idóneo no lo es el que te puede decir si hay mala praxis o no de solo ver la historia clínica que es el expediente de los médicos es otro médico uno lo que ve es una acumulación de papeles que no entiende entonces no se aventuren a demandas sin el asesoramiento de la especialidad respecto de lo que hablamos hoy de las ventanas y de las puertas que uno tiene que ir abriéndole al perito porque no está bueno abrir ventanas en la pericial uno tiene que tener trazado un camino e ir abriéndole las puertas para llevarlo a donde uno quiere que el testigo vaya esto también es una técnica no es un revoleo a ver como nosotros acá nos van a escuchar pegarle a todo el mundo hoy lo atendimos a los chicos de mandamientos y notificaciones que los queremos un montón si alguien trabaja en esa oficina todas las críticas son constructivas y con buena onda le pegamos a veces también a los judiciales pero nunca me van a dejar de escuchar pegarle a los abogados y abogadas estoy harto de ver profesionales que no no se dan cuenta o no quieren ver que lo que nosotros hacemos es una ciencia no es una cosa así nomás sino demandaría cualquiera si hoy a ver el que tiene la ley online y tiene google la verdad que podría ser unas cuantas demandas pero por qué no hace demandas cualquiera porque esto es una ciencia no es hacer una pasta afrola un domingo que podría ser una disciplina casi científica pero no es hacer una pasta afrola una demanda no y litigar no es ah bueno hoy tengo audiencia no sé ni de qué pero bueno vamos no es una disciplina el interrogatorio y lo que nosotros hacemos chicos y chicas nunca pierden de vista que es una ciencia entonces a partir de esa premisa van a lograr un estándar de calidad elevado no la porquería que uno ve y que Maite debe estar leyendo los ojos de leer cosas mal hechas entonces ¿a dónde apunto con esto? el interrogatorio al perito está no estudiado está recontra remir estudiado lamentablemente no aquí porque nosotros siempre nos manejamos sobre un paradigma escrito pero ustedes van a encontrar en el material sobre litigación oral yo les dejé un trabajo de un autor español que habla sobre la técnica de interrogación al perito adverso entonces no es un revoleo que uno va a la audiencia a preguntar cualquier cosa esto ya está muy estudiado en otros países donde la oralidad es algo mucho más o mejor dicho la tienen trabajada hace muchos años entonces habla de la técnica de cómo uno pregunta de cómo uno repregunta cuándo hay que dejar de preguntar porque uno también eso lo percibe cuando el perito quiere ir para tal lado uno ahí levanta la pata y pregunta otra cosa entonces es una técnica todo está estudiado y todo responde a cosas que alguien ya pensó entonces está bueno servirnos obviamente que uno puede ser creativo y seguir sumando digamos que en principio todo está pensado estudiado y suele haber literatura entonces el segundo consejo no vayan a la audiencia de pedido de explicaciones sin estar preparados y sin tener alguna idea aunque sea somera de cómo uno debe encarar las explicaciones del perito o del aperito máxime si es un perito hostil que suele ser el de la contraparte ¿no? o sea entonces es toda una técnica la de las preguntas repreguntas hasta dónde se pregunta cuánto no hay que preguntar y a veces la mejor pregunta es la que no se hace entonces cuando el perito dijo lo que nosotros necesitamos no se pregunta más porque ya queda en la impresión que tiene el juzgador lo que nosotros necesitamos ya está ejemplo porque ustedes están preguntando ¿cuál puede ser ejemplo de esto? imagínense una usucapión y está brindando explicaciones perito-arquitecto que fue a ver las construcciones que había en el fondo entonces yo le pregunto señor perito aproximadamente y según su saber ¿cuál podría ser la antigüedad de las construcciones que dice haber hecho la actora? y el arquitecto o la arquitecta responde aproximadamente 13 años esto me pasó en un juicio real ¿eh? listo no pregunto más gané el juicio solo con esa respuesta por dicho logramos el rechazo de la demanda porque si vos querés una usucapión que está sobre la base de la prescripción larga que es de 20 años y la casa que vos dijiste construir y que es fundamento de tu pretensión tiene 13 está no pregunto más ¿qué antigüedad tiene el edificio? 13 años bueno listo terminó ahí ¿va a hacer más preguntas? no y vos te quedás con esa impresión entonces dos palabras ganan un juicio 13 años dijo el arquitecto y obviamente la actora de ese juicio lo perdió la usucapión fue rechazada por esta cuestión no logró acreditar la posesión 20 años y la pericial fue decisiva ustedes se imaginarán que en un usucapión vienen testigos hay fotos ¿no? el nene con la pelota que es chiquitito al lado del árbol y después el árbol es más grande y el tibetín tiene 40 años pero fue el perito que era el profesional idóneo para determinar la antigüedad de construcciones vos dijiste que la construcción tenía 25 años y tenía 13 y ya está y el juicio se ganó con eso y todo lo demás pasó de un segundo plano entonces ahí está la importancia de la pregunta y cuándo cortar ¿qué voy a seguir? preguntando ¿para qué? ¿para que pase lo de los 13 años y después se lo olvide? no quedó ahí entonces muchas veces la mejor pregunta es la que no se hace pero bueno sobre todo vamos a ver más adelante sobre lo que dijiste de que pase y se olvide esto si bien es civil ya sé pero en lo penal cuando se estudian las técnicas de litigación y sobre todo cuando se le pregunta de un testigo o un perito o lo que sea siempre se recomienda no solo por la atención que puede llegar a tener el tiempo de atención que tiene cualquier persona se recomienda preguntar digamos fuerte al principio la debilidad de uno en el medio de ese interrogatorio y terminar fuerte también y eso es un poco lo que vos decís si la pregunta fuerte fue contundente y no necesito otra me quedo con eso para que no se pierda porque esa primera impresión es lo digamos lo más importante tal cual pero esto lo vamos a ver más adelante chicos yo sé que es un tema muy interesante sobre todo para los que les ha gustado la litigación penal pero lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos sobre la actuación abogadil en audiencias porque ahí es donde estudiamos la técnica de la pregunta de la repregunta del interrogatorio cruzado del careo de cómo corralar el perito cómo hacer que el perito levante la pata cuando es hostil lo vamos a ver más adelante acá solamente una aproximación para poner un poco de contexto a por qué hacemos lo que hacemos en la demanda cuando estamos elaborando los puntos de pericia bien qué más bueno creo que quedó claro digamos la importancia de la prueba pericial después no hay mucho más para decir uno podría ofrecer también remisión de expedientes ya sea administrativos judiciales o de el ministerio público como el caso de la remisión del acta del perdón del expediente penal eso si hay causa penal está bueno acompañarlo está bueno muchas veces jueces y juezas lo piden de oficio si es que hubo actuaciones penales por características propias de la investigación penal preparatoria hay peritos de oficio suelen producir informes bastante completos está bueno ustedes ya saben habrá visto en civil acerca de la prejudicialidad de la acción penal y la consecuencia que tuvo el dictado del código civil y comercial así que eso no lo vamos a ver acá es algo teórico pero tenganlo tenganlo presente pero está bueno también incorporar como prueba dentro del proceso la solicitud de la remisión de la investigación penal preparatoria después uno puede pedir también otros medios de prueba como reconocimientos judiciales pero creo que lo esencial pasa por acá ¿me hay alguna duda chicos y chicas sobre este tema? Guille agregar una cosa más que muchas veces en algunas cuestiones y referir a la especialidad y la selección del profesional puede llegar a generarles duda esto de si tiene que intervenir un arquitecto un ingeniero civil o algún otro tipo de profesional ¿sí? traten de delimitarlo con anterioridad y no pidan un arquitecto o ingeniero civil o ingeniero en construcción o porque ahí le dan al juzgado ¿sí? el elemento de decir bueno te selecciono uno y te lo mando con los puntos de pericia que me acompañes y tal vez no sea ese perito por eso también la prudencia a la hora de seleccionar el profesional idóneo todo eso se hace antes si vos le pifías al perito ya fue porque el perito del dictamen vamos a suponer que yo acá en la usucapión en vez de traer un arquitecto en realidad esa prueba no la ofrecí yo porque lo dejamos lo agarré después pero digamos vamos a suponer que la prueba que había ofrecido era una pericial no sé llamaron a un ingeniero naval se equivocaron y pidieron ingeniero naval y el dictamen va a ser punto número uno no me puedo pronunciar sobre los puntos periciales porque no es de mi especialidad punto dos provease conformidad que será justicia listo y la prueba se perdió no es que van a sacar un despacho que digan ah no bueno atento a que no no sabe de la especialidad porque se equivocó la actora llamen a otro que sí sepa no no ya está porque la carga es del actor o de la actora se perdió distinto al caso que comentábamos que si no hay un profesional de la especialidad te dan obviamente la chance de que vos solicite uno que sea el más parecido a lo que vos necesitas pero eso es otra cosa no es pifiarle a la especialidad ese es un error irreversible gracias May por la acotación sí no y en relación a lo que estaba consultando Andrea en el chat respecto de que si no está es la especialidad o a ver qué pasa con esas situaciones es que una cosa es pifiado el perito y otra cosa es que no esté si no está lo que nos ha pasado al menos en el juzgado con algunas situaciones de amparo que no hay por ahí médicos traumatólogos especializados en prótesis de alta tecnología ahora no recuerdo el nombre exacto del tipo de prótesis entonces en ese sentido lo que dicen tanto la cámara como la asesoría pericial es que se sortea a través del colegio profesional un médico por ejemplo en este caso era un médico y bueno que tenga este tipo de especialidad si se recurre a un profesional particular si es que no hay ningún tipo de perito y es elemental para el desarrollo del juicio exacto bueno mirá me hace acordar hay otra cosa que estábamos omitiendo comentar que es importante lo habrán visto en teoría pero que tiene mucha proyección sobre la práctica es que nosotros tenemos también que elegir no solo la especialidad sino pedirle al juez o a la jueza como paso previo qué cuerpo de qué cuerpo pericial va a salir esa desinsaculación qué quiero decir existen dos maneras o dos grupos digamos de profesionales abocados a la labor pericial ustedes tienen la asesoría pericial que depende de la corte de la provincia y es un cuerpo de peritos oficiales obviamente pagados por el tesoro provincial empleados permanentes del poder judicial de la provincia y después tienen la otra gran rama que es la famosa de los peritos de lista les suelen decir entonces recapitulemos tenemos la asesoría pericial que tiene un cuerpo de peritos rentado público y después están los peritos de lista que son los que se mandan a sortear por el juez o la jueza y salen desinsaculados de una lista que organiza la cámara departamental en la ciudad de la plata como hay dos cámaras hay una secretaría única de cámaras que entre varias funciones que tiene una es la de tener el listado de los peritos que se ofrecen para hacer pericias entonces son cosas muy 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 diferentes una cosa es la asesoría pericial que trabaja para la corte de manera permanente y con sueldos rentados fijos y otra cosa es los peritos de lista que son profesionales de la matrícula de su profesión que están inscritos en el listado disponible para ser desinsaculado a la hora de hacer pericias ¿cuál es? sí desinsaculado del sorteado tiene razón Seba ¿cuál es la diferencia? se estarán preguntando ustedes muy validamente los peritos de la asesoría pericial suelen ser convocados cuando alguno de los litigantes cuenta con el beneficio de litigar sin gastos esto es para después no dejar el tendal para hablar el lenguaje claro y no pagarle a nadie de los que hagan pericias entonces se suele convocar a los peritos de la asesoría pericial para abaratar un poco los costos otra cuestión a veces jueces y juezas no les gusta convocar a peritos de lista porque puede haber eventualmente nos decimos que esto sea así algún tipo de parcialidad entonces como que desconfían del dictamen pericial privado por decirlo de algún modo ¿por qué? y porque a veces se suele generar algún tipo de suspicacia ¿no? ustedes imagínense que pongamos un ejemplo del derecho al trabajo imaginemos que hay un caso donde hay una lesión laboral y la verdad que el honorario del perito va un poco de la mano con la pretensión del actor entonces ojo que te matan en ningún momento estamos insinuando que esto sea así a mí me ha tocado revivirlo en lo personal ir a pedir cierto daño laboral y después el perito te mata te dice no esa lesión en la columna probablemente la haya tenido jugando al pádel te matan no es cierto que sean parciales pero vieron como son las cosas acá y sobre todo en estos en estos lares a veces se desconfía de que pueda haber algún tipo de parcialidad entonces jueces y juezas directamente piden que los peritos que intervienen en el caso provengan de la asesoría pericial órgano independiente de la suprema corte entonces con eso digamos que quedan saneadas las eventuales cuestiones de sospecha en algún tipo de parcialidad que insisto no estoy de acuerdo que eso sea así para mí eso no es así los profesionales de lista hacen su labor en la mayoría de los casos muy bien y tienen mucha experiencia además los que intervienen no es cierto que sean parciales o por lo menos no en todos los casos pero que generalizar nunca está bueno habrá sí algunos que digamos incrementan un poco la alícuota del actor para después tener una repercusión en los honorarios pero no son casos que puedan generalizarse como una regla de tal suerte que ambos cuerpos periciales responden bien ahí te doy la palabra Basilio déjame cerrar la idea bien sigamos más diferencia bueno usualmente los peritos oficiales o de la asesoría pericial tienen mucha más experiencia porque trabajan con casos absolutamente todo el tiempo viven de eso trabajan solo para eso entonces suelen tener pericias bastante correctas desde lo técnico y completas ¿cuál es la desventaja? tardan mucho porque tienen mucho trabajo entonces si uno lo que quiere es ganar en celeridad quizás convenga el perito de lista ese hay que garparlo ese después cuando hay costas se regula un horario se regulan con horarios y hay que pagarlo integran las costas del juicio entonces uno es gratis bueno y lento y el otro es bueno rentado y un poco más rápido en definitiva si ustedes caen en algún juzgado donde no les gustan los peritos de lista se lo van a reconducir para el lado de la asesoría pericial y no hay manera de resistir esto entra dentro de las potestades instructorias y ordenatorias del juez y de la jueza no sé no tengo experiencia sobre alguna vez si alguien apeló esto y si la cámara hizo el lugar o no no sé si usted tiene experiencia sobre esto pero en principio creo que entra dentro de las facultades instructorias de los jueces no creo que uno pueda agraviarse válidamente de que le rechacen el perito de lista no sé si lo vieron alguna vez no he visto no he visto agravios en ese sentido si por ahí han hecho presentaciones en este en el sentido de que se sorteó un perito de la lista y por una cuestión de que pidió anticipo de gastos dijese no para entonces de lista no quiero de la asesoría pericial ah y que hacen ahí está todavía en vísperas de resolverse porque la verdad que no es el procesal que ya quedó consentido exactamente entonces está todo en el trámite procesal incidental acá aplicamos principio de preclusión chicos y chicas si vos tenías un momento procesal oportuno para plantear asesoría pericial y lo dejaste consentir es de lista y si es de lista hay que pagar no sé si me entendieron Basilio si bueno hola mi consulta no era sobre el tema sino porque quería saber ya que la fecha de parcial va a ser fue movida el 4 a mi se me complica mucho rendir porque voy a estar en en un vuelo y quería saber si se podría obviamente si los compañeros están de acuerdo no quiero pasar por arriba nadie querés saber si se podría cambiar la fecha porque realmente voy a estar en un vuelo voy a estar en el aire y no voy a poder rendir y Basilio en principio no porque si hay consenso es un tema ese de los viajes ya lo vemos está bien ustedes la primera vez que transitan este curso pero en principio nosotros no contemplamos los viajes porque uno está disponible para cursar y si se anota para cursar principio dispositivo igual que en el proceso yo sé que no no es justificativo para nada pero bueno como el parcial ha tenido este cambio de fecha pensé que o sea saqué el pasaje cuando saqué el pasaje que fue hace un tiempo lo saqué para bastante adelante y bueno ahora me quedó no en principio no porque bueno la fijación de fechas también entra dentro de las competencias del cuerpo docente máxima cuando son no digo legitimadas pero sí validadas por un consenso generalizado dentro de los compañeros y compañeras de correr una fecha más obviamente nosotros contemplamos otro tipo de justificativos pero no viajes no viajes porque se suba de sucio porque se anota en un curso que está disponible para cursar los días que están abotados en realidad así que no en principio no al lugar a la a la pretensión era mi consulta a ver si estaba la posibilidad porque realmente hoy cuando no porque si fuera presencial yo no tendría problema en adelantarlo el tema es que al ser remoto si yo te lo tomo después tengo que tomarlo al otro día o después a tus compañeros y la información fluye con mucha rapidez no digo que vos lo vayas a hacer pero en un contexto donde no si fuera presencial no hay problema porque nos juntamos el viernes lo hacemos oral y listo pero la verdad que si hago un parcial expresamente para vos después tengo que hacer otro distinto para todo el resto lo cual siempre va a implicar algún tipo de diferencia para con el resto o sea en principio no haríamos lugar a la a la excepción buenísimo gracias chicos y chicas alguna duda consulta respecto de del tema de hoy vamos a dejar acá ¿estamos? bueno perdón Mike que te hice preparar traslado de demanda pero lo vamos a ver en el encuentro que viene y lo empalmamos con contestación así que en el encuentro del próximo sábado cerramos demanda y bien después vamos a ver traslado y las actitudes del demandado así que cortamos aquí les mando un abrazo grande muchas gracias a Fran Mike Gianni por acompañarnos y obviamente a todos los chicos y chicas que están acompañándonos les mando un abrazo grande cuídense mucho y bueno ahora en un rato les subo el video de la clase ¿me parece? gracias Guille perfecto chau buen fin de día nos vemos adiós chau buen fin de